Queridas amigas y amigos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, habéis escuchado la intervención de la tesorera. Quiero agradecer su disposición y su trabajo. Como sabéis, está especialmente preparada para estas tareas. Pertenece al Cuerpo de Interventores Generales de la Seguridad Social. Quiero decir que está actuando con total libertad y con la colaboración plena de todas las estructuras del partido. Como ya os dije en el último Comité Ejecutivo Nacional, quiero que en este asunto operemos con la máxima transparencia, con el máximo rigor y la máxima diligencia. Y lo vamos a hacer. Pero yo no quiero quedarme ahí. Y no lo voy a hacer. Por vosotros, por nosotros y por el buen nombre de nuestro partido. Pero sobre todo porque quienes han depositado en el Partido Popular su confianza, gracias a la cual estamos al frente de ayuntamientos, comunidades y del gobierno de la nación, merecen que disipemos cualquier sombra sobre nuestro comportamiento. Y, por supuesto, porque todos los españoles, nos hayan votado o no, tienen el derecho a recibir la seguridad de que les gobiernan personas honradas e íntegras. Creo que siempre es importante que los ciudadanos puedan confiar en la honradez y la integridad de sus dirigentes. Pero en unas circunstancias como las que atraviesan nuestro país, esa exigencia se hace aún más imperiosa. No debemos permitir que unas personas, los españoles, a los cuales les estamos pidiendo sacrificios y renuncias, puedan tener la impresión de que no estamos a la altura del rigor ético más estricto y de la integridad más escrupulosa. Por lo tanto, yo me comprometo personalmente y comprometo a todo el partido a desplegar en esta cuestión la máxima transparencia. También me comprometo a facilitar todo aquello que sea preciso para que resplandezca la verdad. Y también a poner todo de nuestra parte para que no quede sobre esta cuestión la menor sombra de duda. Transparencia total, pues, de todo lo que personalmente me afecta, por supuesto, y de lo que afecta al partido y a sus dirigentes. Y cuando digo esto me refiero a declaraciones de la renta, a declaraciones de patrimonio y cuanta información sea relevante a estos efectos. La semana que viene, mis declaraciones de la renta y patrimonio estarán a disposición de todos los ciudadanos en la página web de la Moncloa. Queridos amigos, no me voy a extender en los hechos que han motivado esta convocatoria. Conocimos la existencia de 22 millones de euros en una cuenta particular de un banco suizo. No tiene nada que ver con el Partido Popular, pero se atribuyó intencionadamente al Partido Popular. ¿Por qué? Que responda quien hace esas atribuciones o quien piense que tiene que ganar algo con ellas. Repito aquí lo que os dije el otro día. El Partido Popular ni tiene ni ha tenido cuentas en un país extranjero. Y nunca ha dado órdenes de abrir cuentas en un país extranjero. No tenemos, por tanto, nada que ver. Y no tengo la menor duda de que esto se confirmará por la Administración de Justicia. Como tampoco tengo duda alguna de que los tribunales y la agencia tributaria harán que se cumpla la ley. A continuación apareció la historia de los sobres que supuestamente corrían por los pasillos de esta casa. Todo presunto, naturalmente. Ahora las infamias se disfrazan de presuntas. Por fin aparecen en la prensa unas notas sin que se sepa de dónde salen ni quién las ha puesto en circulación pero que dan pie a toda clase de infundios y que inflaman el fariseísmo más descarado por parte de quienes piensan que tienen algo que ganar en este río revuelto. El resultado es que se ha provocado un escándalo de grandes dimensiones que afecta a miembros muy significados del partido y que por incluirme a mí entre ellos alcanza a la presidencia del gobierno. No sé cuáles eran y cuáles son las intenciones. No lo sé. Tampoco sé quién manipula los datos. Tampoco quién los filtra dosificadamente. Y no voy a hacer ninguna especulación sobre el tema. Lo que yo pretendo es explicar como presidente del partido y como presidente del gobierno lo que de mí se dice y lo que a mí se me atribuye. No voy a necesitar más de dos palabras. Es falso. Nunca, repito, nunca he recibido ni he repartido dinero negro ni en este partido ni en ninguna parte. Nunca. Lo diré otra vez. Es falso. Todo lo que se ha dicho y todo lo que se puede insinuar es falso. Y lo digo con toda serenidad. Lo estoy leyendo porque no quiero pronunciar una palabra más alta que otra. Nunca he recibido dinero negro ni en este partido ni en ninguna parte. No tengo nada que ocultar. No temo a la verdad. Ahora, vosotros sabéis que no he venido a la política ni a ganar dinero ni a engañar hacienda. A los 23 años era registrador de la propiedad con una plaza y me ganaba la vida muy bien. Si me interesara el dinero, allí lo hubiera tenido. No quisiera tener que decirlo, pero me están obligando. Yo sé ganarme la vida. Yo he trabajado fuera de la política. Yo ganaba más dinero en mi profesión que como político. Nunca he presumido de ello. Y me da cierto pudor decir esto. Pero entenderéis que hoy debo hacerlo. No he venido a la política a ganar dinero. Vine perdiendo dinero. Pero ocurre que para mí el dinero no es lo más importante en esta vida. Para otros no lo sé. Para mí no. No he venido a la política a pedir aplausos ni dinero ni a satisfacer vanidad alguna. A consejo, pues, a quien pretenda desanimarme que no se canse. Yo soy responsable de lo que hago, no de lo que se diga. Y si alguien piensa que mediante el acoso yo me voy a encoger o que puedo abandonar la tarea que los españoles me han encomendado, tengo que decirle que se equivoca. Estoy en la política porque quiero cambiar las cosas. Porque me he propuesto alcanzar unos resultados no para mí, ni siquiera para mi partido, para los españoles. Este gobierno tiene un rumbo marcado para su tarea. Y yo os aseguro que no se va a torcer. Lo digo porque estamos en el buen camino. Bueno, yo sé que todavía no se ven los frutos. Ya se verán. Porque están sembrados. Y no sembrados de cualquier manera. Con mucho orden. Con mucho esfuerzo. Y con mucho sacrificio. Si alguien piensa que vamos a malversar todo este capital que los españoles han acumulado para construirse el futuro, que no se canse. Porque no lo verá. Quiero deciros algo más. En este partido no se pagan cantidades que no hayan sido registradas en la contabilidad del partido, ni que de cualquier otra manera resulten físicamente opacas. No se hace. No es cierto que hayamos percibido dinero en metálico que hayamos ocultado al fisco. Todas nuestras retribuciones se han ajustado a la más estricta legalidad a lo largo de todos estos años. Cualquier deducción de irregularidad alguna en nuestro comportamiento a partir de los papeles apócrifos que motivan esta situación no responde a la verdad. Es total y radicalmente falsa. Y digo más. Los dirigentes de este partido trabajan al servicio de unas ideas. Ponen lo mejor de sí mismos con esfuerzo, con generosidad y con el mismo desprendimiento que yo. Quiero recordaros también que cuando este partido ha detectado alguna irregularidad, ha actuado y lo ha hecho con un alto nivel de exigencia que nadie ha igualado. Y esto es un motivo de tranquilidad para todos. Y si alguien piensa que a este partido se le puede amedrentar con técnicas de agitación, también se equivoca. Y desde luego quiero dejar muy claro que este partido se va a defender. Queridos amigos, lamento el daño que están haciendo al Partido Popular. El que desean para mí. El que intentan contra el Gobierno y el que de hecho están causando a España. Lo lamento. Pero eso es todo lo que van a sacar. El mal que esparcen. Ni podrán impedir que se conozca la verdad, ni conseguirán torcer nuestro compromiso. Con la misma claridad con la que os he manifestado todo lo anterior, quiero deciros que no vamos a quedarnos de brazos cruzados ante ataques que no solo pretenden desacreditar a nuestro partido y al Gobierno de España, sino crear una situación de zozobra y de inestabilidad en un momento particularmente delicado desde el punto de vista económico y social. Y tengo que lamentar muy sinceramente en este sentido el comportamiento del jefe de la oposición que ha prestado el crédito que no merecen a las insinuaciones más dañinas sin calibrar en modo alguno el efecto que tales insinuaciones pueden tener para nuestro país. Queridos amigos, yo creo en la justicia y seguiré trabajando para vivir en un país en que sean necesarias pruebas y tribunales para juzgar, sentenciar y condenar. La sombra de la sombra de un indicio manipulado no puede servir para que cualquier español pierda la presunción de inocencia. No puede servir. Y caso contrario, acabaremos viviendo en un país inhabitable que desde luego yo no deseo ni para nosotros, ni para nuestros hijos, ni para nadie. Yo creo en la política. Creo en la gente de cualquier ideología que pone su dedicación, su esfuerzo y su inteligencia al servicio del bien común y del bienestar de sus compatriotas. Creo que la política es una actividad noble y digna y lo digo en este momento. También, siendo muy consciente de lo que digo, es una actividad noble y digna propia de las sociedades civilizadas y que va más allá de la ideología o de las querellas partidistas. Yo me siento orgulloso de lo que hago. Me siento orgulloso de vosotros. e igualmente me enorgullezco de políticos de otros partidos que han trabajado como mejor supieron y entendieron y lo siguen haciendo por su país. Y antes de daros la palabra permitidme por último afirmar una vez más que este partido que ha pasado por muchos momentos difíciles a lo largo de su historia no va a permitir que lo aparten de su tarea representar a muchos españoles y defender los intereses de todos los españoles. Por lo tanto, a este tema del que he hablado hoy le vamos a prestar toda la atención. Pero este partido va a cumplir sus obligaciones. No nos vamos a distraer ni lo hemos hecho de lo que constituye la principal necesidad de los españoles. La lucha para sacar a España de la crisis, para crecer, para crear empleo y devolver a los españoles la esperanza en el futuro. Muchas gracias y a vuestra disposición.